Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello Me vestí de reina, me puse tacones Me pinté y era fe y caminé a la puerta Te escuché gritarme, pero tus cadenas Ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura Era de lentecuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy una Porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia, pero al final Pero al final Pero al final Todos me amaran Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello Me vestí de reina, me puse tacones Me pinté y era fe y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura Era de lentecuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy una Porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia, pero al final Pero al final Pero al final Todos me amaran Y me solté el cabello Yo me vestí de reina Me puse tacones Me pinté y era fe y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura Era de lentecuelas Y miré la noche y ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no pueden desayun ¡Hasta la noche y ya no! Gracias.